El último de los paneles en estas jornadas de actualización sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el tema es relaciones de familia, matrimonio, uniones convivenciales y divorcio proceso efectos disertan el especialista en mediación y derechos de familia, diplomado en salud mental y presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Archeri la doctora en Derecho Especialista en Derecho de Familia y ex jueza del Tribunal Colegiado de Familia Nº 1 de La Plata Ana María Chichile, moderar este panel la abogada oficial del Juzgado de Familia Nº 3 de La Plata docente de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de La Plata y miembro del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de La Plata Nadia Zenil Gensilis, vamos a escucharla Buenas tardes a todos, bueno en primer lugar quiero agradecer la invitación y poder compartir este panel junto a dos personas, a dos doctores especialistas en el derecho de familia, que es una de las ramas que más modificaciones ha tenido en esta reforma del código. Nos encontramos ante este gran acontecimiento histórico que es la reforma de un código civil vigente por más de 100 años y dichoso de nosotros ser protagonistas como operadores jurídicos de este gran paso normativo, social y cultural. Cuando empezamos a la carrera de derecho, lo primero que nos enseñan, una de las primeras cosas que nos enseñan en las primeras materias, es que el derecho se va modificando y nace a través de las relaciones de las personas y creo que hoy nos encontramos ante un claro ejemplo de ello, de cómo la familia ha avanzado, ha cambiado y la norma requería de un cambio. Y así pasó, pasamos de un código en donde tenían las relaciones de familia una base en cuanto al orden público, hoy en día nos encontramos con los principios de la autonomía y de la voluntad, nos encontramos con la igualdad, con la solidaridad, con la responsabilidad y a su vez también vamos incorporando nuevos conceptos como es la capacidad progresiva, como es la capacidad restringida, como es la adopción integrativa y brindo poder ser partícipes junto a todos ustedes de este gran momento histórico y de la aplicación como operadores jurídicos de esta reforma. Vamos a darle comienzo a este panel El doctor Gastón Argerí, especialista en Derechos de Familia y Mediación Diplomado en Salud Mental y Derechos Humanos Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de la Provincia de Buenos Aires Le damos la palabra, muchas gracias Hola, buenas tardes a todos Gracias por quedarse hoy viernes Todavía falta un tramo Pero bueno, la idea de hablar un poco, tanto con la doctora Chile De poder trabajar un poco el Derecho de Familia De una mirada más inclusiva Un poco este ir y vuelta que uno puede tener en esta oportunidad Es un poco también, en algún sentido de la palabra, romper cabezas Porque el Derecho de Familia ha cambiado mucho Ha sido una de las ramas más sensibles en esta reforma Reforma que realmente transforma Entonces uno podría ver, como dice la doctora Como dice la doctora Aida Cremarce de Carlucci Pasamos Se ha titulado Se ha titulado en un puto de gracia Esta idea de que ya la sociedad no es como lo era antes Porque la sociedad cambió Y en esta idea de poder trabajar también el cambio del pensamiento Esta idea de resetearnos un poco De abrir un poco las cabezas En el sentido de que realmente afuera y acá adentro Hay proyectos de vidas familiares totalmente diferentes Y aquellos que abordamos estas temáticas y este fuero Trabajamos con esas diferentes formas de familia Tienen que sacarse el saco de los prejuicios Entonces, de esta manera Empezamos a necesitar abogados Que se dediquen al Derecho de Familia Diferentes a los abogados que eran antes del primero de agosto Gracias ... dentro de la superficie, con la ciencia que pasa, que quiere que la visión, efecta tan alta, que es una visión. La televisión de los datos de los datos queentially han utilizado y la confesión y la protección del Lau. Lo que pasa es que la construcción de la ciudadanía tiene una transformación en la libertad, las autoridades que se utilizan. Y el paso de aclarar con la legislativa que se llama. Por eso, el tipo de cargos activos, para los casos utilizados, la gente se ubica a la gente, no es una de las que兜 es una de las que puede tener el paciente en el centro. los sectores de la región son los que tenemos que estar dentro de la región. Y por eso es que se debe cambiar tu clave, si no le da la parte de la región, el factor de la región ya está en cuenta. Y es que no es el tiempo que tenemos. Vamos a salir con el clave, no sabemos que la región hace parte. De todo esto, se va a ayudar a la región. El centro de la región es el clave, el centro de la región. Por eso es el centro de la región. en la forma de incluir la gente por parte de la gente, en el nivel de la gente, y al mismo que el país del destino, San Bello, sobre la pandemia mágica, la vida de la gente, es la vida de los estudios pesados. Y la misma pandemia su vida es el producto de la gente, por eso se habla con más de los derechos de la pandemia, se habla con más de derechos de los clientes que no tienen la vida, y la gente, y te cuentes las decisiones de la gente, ...y en ese caso todo se nos permite dar un abrazo de los grupos... ...gracias a todos los unidos mediados de la ciencia culturales... ...por lo que nos fortalece con esta gente es una mirada, que es una de las personas... ...elegadas con este negocio, o no los dos... ...que es una muy buena idea, y un mercado al fin de la semana social... ...y son todos los dicen que se vio vivir a partir de cuando... ...todo los hijos de su familia familiares y hasta cuando... ...y así si sabemos que en este caso, va a ser un de los... ¿Qué es lo que se llama? Atención. Gracias. 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 Está en él con el artículo, y es de verdad, todo el artículo es unido significa, todo el artículo es unido que es unido que nunca ha visto en el futuro de la vida, pero que la producción de esta empresa se ha visto en la vida de todos los otros. Es decir, esto es, hay otros entidades que la destruction de la vida, pero que es la iglesia que hay que tener, sí 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Esa es la primera pregunta, por lo que se llama matrimonial, es la última, matrimonial tiene que ser parte con las familias que van a hacer la felicidad, que es la diferencia, más adelante que entre ellos. Eso, y como es una de las apasionletas, los apasionletos, de la gente de la gente, tener cuenta aquí, cuál es el acuerdo de tres mensajes entre ellos, y a su vez, por eso la que pongas un asesor dentro de un, sólo puede evitar el cliente. En una libertad, en muchas nubes, automáticamente se hace el cáncer de la persona. Y es el tema que también ha traído eso, mucho más detrás de los artistas, porque es una furtiva de un tipo que es un tipo de tecnología, y también puede evitar que el cliente se ha visto en estas cosas. Por ejemplo, una manera como es la primera, es una política física, es una política física y una política física y una buena parte de la mentalidad, y también es una industria de la tecnología. Y además de lo que quiero decir, si solo le puede politizarlo a partir del cuantos de la industria, Más que le ponen plazo, el plazo de nadie, el medio de emergencia, que se va a tener patrimonio en Dios. Entonces, si se va a hacer una escritura pública, en el momento de la matrimonial, ya no va a darse de gran momento, o en el mes de octubre, pero no va a dar parte de los cinturones. Entonces, yo empiezo a tener una idea sobre el sufrimiento, eso es el fin de matrimonio. Entonces, yo me di cuenta que el empiezador, yo puedo contestar a partir de los cinturones, con ese entonces, yo he visto que el saludo es el premier lado, y el artículo también, porque lo decimos es que cagain contrarias, el tema del artículo era, que sin ayuda a plajar. Y valeстро. Yo he visto que él es un artículo, y está en el festivals. house divasNAB. Yo he visto que hablamos aún, ب calories integration o sumo de los cinturones, y tanto que se han pasado para ello. Escuchemos la pensada, que la gente tiene que ver más que tú a veces, a lo cual se tiene que ver con los movimientos, que con las doce de las doce de los dos, que es el que es el que es el que es la otra, que tiene en cuenta que la gente tiene que ver con el otro, cuando no tiene la convivencia, que tiene que ver con la entidad, que tiene que ver con la ciencia, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aceitá. Gracias. Gracias a Dios. a todos los que me caen, me voy a tomarles, lo que no convivencia, implica algo oponente. No el hecho de convivir con la gente. Y ese se ve el sexto, que ha dicho contigo. Y se le va a tener el plan. Cuando empezó convivir a con la gente, se han hecho, se han hecho contigo, se han hecho contigo, con el corazón, se han hecho contigo, y no es el último momento que yo digo, que es el plan. Es importante que no hay que poner tu experiencia que me permite que teψar y aportar la comida. El requisito es el concepto alto de paciencia. En este caso, la gente va a hacer su parte superior, la gente va a hacer su parte superior y la atención superior del paciencia. Este es un caso. El usuario lo cual tiene que ser consciente, la gente lowermente potencial, la gente va a hacer un peso. Este es un caso. No está alcanzado un poquito de mucha falta. Este es un caso que entiendo que todos los valores naturales. other than that, but this is the concept that you are feeling more of a doctor. But what's the scene that we have to make you look more of a doctor? I'm a school student, I'm a school student, they take up to school. They take up a school student, we work for family. You're anything that you do get up to school, I'm gonna make you realise that it's better than the day. En este caso, lo que se trata es que nos queremos hacer el servicio para felicitar el servicio de la cultura. En este caso, podemos hacer el servicio para que nos haya llevado a la cultura y luego no tenemos eso. En este caso, podemos hacer el servicio para que nos ayude a cambiar la cultura. nos expliquen, Constitutional, de las tarjetas tienen una amazing educación. Necesitamos NHS, y cálculo con toda seguridad muchasRR. ¡Merabeeld3! We podemos buscar muchos servicios para esta gente. Susала que es permanecer con los dedos. Se llamaming el cambio el turno de mommy y de consecuencia, la cifra de la cifra, y es una primera que el proyecto será que tenga un centro de la cifra de la cifra de la cifra. Esto es el director de la cifra de la cifra, que es una recogida en el centro de la cifra de la cifra, y la cifra de la cifra, porque desde todas las competencias también necesitas, igual a la necesidad de que culen el color de cifra. Eso es el evento de la cifra. No hay compilio, aunque se ha ido a la cifra, se va a tener que hablar de un proyecto. Por supuesto, cuando alguien va a hablar en el proyecto, se ha habido un tema. Pero más allá de eso, se está en el principio, y por eso, se está en el proceso de una cifra de la cifra. La cifra de la cifra, la cifra de la cifra, y la cifra de la cifra, y la única cuestión que ha hecho, sobre mi propio proyecto, y eso va a ser El efecto probatólico, si se van a hacer que se organizan y lo coloco con este acto. Aquí, incluso, es la protección de la vida familiar y la protección de la vida familiar. ¿Qué protección de la vida familiar? ¿Qué protección de la vida familiar? Se da a partir de la registración. ¿Qué implica la protección? ¿Qué protección de la protección? El efecto probatólico, la protección de los trabajadores. ¿Qué protección para la protección de la vida familiar? ¿Qué protección para la protección? No puede parecer la vitalidad de esa belleza de su mueble, si sabe lo que es. Lo que pasa es que liberamos ambos, o uno con el estilo del otro, que está en la protección. Este plus genera la distracción. Y aquí no puede ser el ritmo, que la gente de las estructuras visuales requiere que va tanto. Yo creo que la gente de las estructuras visuales incluye. Así que ahora, yo creo que es más fácil. Porque por su principio ha sido un poco de trago. Es decir, a quien puede ser el ritmo de las estructuras visuales, Pues la gente debe ser el ritmo de que se genera algo, Es decir, por su tiempo es decir, por su forma de ser el ritmo de la tierra. La gente debe ser el ritmo de la tierra. Especialmente el producto, formando el espacio de un niño con un diseño. Y entonces, la identidad de una arquitectura de una arquitectura basada en un paso que han hecho un video. Todos los comerciales. O organizando la identidad. La identidad de un libro que se ha hecho en el cronatorio de un proyecto de calidad. Y siempre es la identidad de una identidad de una identidad de un cuadro de trabajo. Toda la identidad comercial. Aunque buscamos en papel roné. Como si ya no hubo dtura de una disfacción. Tengo una disfacción. Y solo había especificado el En Informationen, un proyecto de la vida. con una base de propiedades en una piscina, y, por ejemplo, tenemos que ir a la ventana de recuperar el centro de la planta y lemaan a la planta. Pero primero que les pueden ponerle que la piscina de los crímenes son aplicables y no tienen que usar una crema de integración sin acusión. Serán las propiedades para la planta. Ella también se puede aplicar con una planta y también puede aplicar con una planta, que son los primeros tratores y sobre todo el objetivo de los que vengan con la fila que se vengan con gente de la supresión. La supresión, yo creo que tenemos que estirar la supresión, al menos de la cultura y la colectividad, pues decir, la supresión que se ha de ser un artículo, si no se tiene que tomar de casa. Porque, por supuesto, los mercados y, por ejemplo, con distritales a la pastillera, automáticamente me tenia hasta 455 manteniendo el virus, por ejemplo, habéis que ganamos de destruirse en la ciudad, del hogar, y que los tipos que somos, somos, huimos, descubrimos, estamos como las naciones, seren labios, pero es de uno que el uso cada uno fina. Esto está allí ahora más por delusión. La gente, eso es algo más que te expliqué, Hay que decir que todos los que yo he visto, el saldo de esta vez se han guionado y el que no te importa, por ejemplo, la cual no lo ha visto en este caso, la cual no lo ha visto en este caso, la cual no lo ha visto en este caso anteriormente en este caso, no lo ha visto en este caso. Con lo demás, son responsables individualmente, si se metió así, y yo, de forma igual, teniendo en cuenta que con las lealdas, la cual ya hablamos de que los niños, que los niños, que son que no la cual se han pasado, responden más, responden ambos igualmente, con lentes y con los cruces, es decir, esta cuestión es la que se utiliza, es la que se utiliza y es la que se utiliza y se utiliza. Y lo otro, con la cruz de las cruces internacionales, al mejor del sector. Los límites que encontrar a este pacto de competencia no pueden comprar los del público, ni comprar los delitos que han hecho que han pactado la parte social. En cuanto a la modificación, la existió y el Cristo, el Código desnudado en el cielo y el planeta. Yo puedo modificar el impacto, porque tengo que recibir el impacto en la bestia, y en el momento que estoy con el truco, es que hay que estar bien aceptado. Si yo quiero modificar la transmisión del mundo, ya tengo que estar bien aceptado. En cuanto a la transmisión, se sabe la transmisión, se incluye el impacto en la bestia, salvo que tiene una cláusula que viene el cuento, para ser chicos a la hora reclamables, por ejemplo, los alimentos, o cese, si yo no tengo algunos efectos, que me tengo derecho a tomar el truco, es que el truco es el truco, es que el truco es el truco. Si tengo una cláusula, le mando a los bolivias, y voy a poder reclamar a mi mente, o cese, esto no es el truco. En cuanto a la transmisión, lo que viene a la hora del artículo 23, de la circunstancia, cese, de la circunstancia. Ca Fundación le encontramos siete transmises. Este es el trumbo kommallista. Importante porque, laotoי� столько de�leas, fechas es Garage, el Facebook, el Recuero, MARTOS, el Parque de Navas, la primera que os sale a través de cómo podemos creer, es cuando lo que le pibra, el agua y bienuna se basa que ahí. Los clientes, Las muerte, hay la existencia que está siendo estamoswa-ciundo, necesito, necesito, es lo que integra los derechos. y inconveniente, si casó con otro u otra, al sesón inconveniente. O cuando hago inconvenientes, es decir, hasta que no existe la paz, por el patrimonio, hay también que practicarse a esta, y se salen con la decisión. Es claro, ¿no? Que la cosa se refiere a la dos. Es decir, cuando lo utilizan los siete, bueno, el otro es bastante aceptado. Pero, por lo que uno pone también, es por el sector de la decisión, y es para fijar como las operaciones, pregues, cuando hay gente, que esté contributando y adelante al mundo, y no hay gente que practicar, como decir el ejecutor de la vida. Y cuando dice, bueno, no se escucha en la calle, porque hay gente que practicar, que se hace la salud, y en lo que está diciendo, lo que está pasando, sino no preocupar, no hay gente que practicar, ¿por qué están diciendo que para el equipo, si no, si no, si no, si no, si no, si no. de la conciencia material también con el basta, pero es una excepción en la práctica. Es la falta de cumplir ese cuerpo contra el laboral o familiar del paciente, pero sí, manteniéndose la única levante del proceso técnico común en el cuerpo de es decir, su bienestar su bienestar su bienestar. Entonces. Su bienestar y su bienestar. Y también su bienestar y su bienestar. Ahora, está bien. El medio de la aplicación. un artículo, un artículo, un artículo y un artículo. Se ha decidido, se ha decidido. Ya está bien. ¿Qué tal? No se puede. No se puede. Entonces. Al uno que dijo la pasta OHSS, un artículo que tienen que expresarse, y uno podría hablar rápidamente desde cuál es la situación que tenemos. Entonces, los estudiantes hay de todas. De hecho, no tenemos, con esta gente, nos han atacado con su competencia. Los procesos de control, que antes de escribir que, más de tiempo, nos hemos planteado. Vamos a hablar ahora, que la manera que es una economía tan amplia. Ninguno de los estudiantes, que nos explique, sigue el tema de la época. Pero, ustedes, en un sentido más que lo que es, que es un sentido de que se ha hecho una situación, que es un tema de la época. Mucho tiempo a la época. Estiramente, bueno, pero no quisiera escuchar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? la introducción de la leyenda, su trato, la tenucía y el cárcel, el trato, el trato, el trato y el trato. Y el motivo de la ley que pases que, es el sol con fecha del tipo. Y una de las mujeres que nos vayan a pasar, es el trato suceso. Y la diferencia que hay que ver tu matrimonio entre los tratoes, sale el trato, el trato suceso, 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 el trato suceso. Así, sale el tiempo. En conviviente, cuando pase el tiempo de conviviente, uno tiene el primero que se detecta. Será de fuerte la crítica a la que se ha hecho. ¿Por qué no se le da? Esto es un tema. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de movimiento. No hay ningún tipo de movimiento. ¿Por qué? Sí. Ahora buscandole la vuelta para los últimos años. Se los fijó en el pie. Solo tengo que volvitar con el trabajo. O sea, puedo manipular los impactos, pero le puse al conviviente. Es diferente. Segundo. La conversación económica. Se ve que se debe considerar un mes de distrito. El que se llama la falta de manda. En cualquiera de las cauchas es definido 23. Es eso. 1. 2. Habla de guarda y senten esas producciones pasas y bienes. Por lo tanto, pasas y bien un godin. Puedo orientar con la conversación económica. la capacidad. No obstante, que el estado de San Juan está naciendo y que está a partir de la situación, es el colegio que es el colegio que es el colegio que es el colegio. El colegio que es 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 el Esto es tu modo de que no hay que pasar en la situación. Y otra consecuencia es el colegio. Otra cosa que se puede hacer es que la policía de la cita cuando hay uno de los colegios colegios para el sistema. Fuiste mucho el gran de arquitecto, el recibo de la cita, el tribo con el tribo de las coste en el estado. ya les explicarán que se ha sido excepcional para mejorar y así es, a la altura de la asociación y lo que pasa es que el conmigo es directo y no tuviera que contarse a la persona o sea, el pacto delicto, ni el guía del mar. Bueno, eso lo tiene dicho que resulta. No tiene dicho que resulta. No tiene dicho que resulta. La construcción del derecho no tiene derecho, un propio amigo que debe dar a los que padres han comprado con planas de lobby. Tiene derecho del gveste de la paziente cuando el suelo no hay, sí, por otro lado exacto, por lo tanto, ha hecho va a haber indigado el derecho a la desigualdad de los que sea el valor. O sea, tenemos tres puntos necesarios para tener en cuenta del que no es lo mismo, sí, el derecho a su suelo tienen un trabajo de suecas y tiene una actividad. Por eso es algo que la atención entre autonómica y la voluntad de la libertad está siendo basada en sus partidas de alimentación sexual en la pareja y orden público de un grupo de valores mismos, y por lo cual, con sustancias de la actividad familiar, el concepto de la nueva competencia en ella, al reconocer el efecto de los grupos de alimentación pareja, y por lo que me ha quedado en el lugar, una fin de diferencia, sin que el producto de los grupos de alimentación pareja una materia y una propia competencia. Y eso es que se fruta en la sentencia, que al respecto con la actividad de los grupos de alimentación, es que es un mejor nivel de la libertad y la diferencia, a poco de lo difícil de agreglar. Por eso es decir, es un espectador de más solidaridad, más solidaridad, más solidaridad, más solidaridad y la responsabilidad, 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 y la responsabilidad. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, y agradezco a todos ustedes. Muchas gracias, agradezco a todos por ellos y por eso, con un aprobado doctora Serena Mariles Ochochkin, doctores de derechos, profesora titular, y en la Universidad de Política de las Plancas, integrantes de la Nación y Nación de la Nación y la Nación de la Nación. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el próximo nuevo Código Espírituario de la Nación. Una primera parte es donde voy a dar pautas de las normas, cuáles se reguló el sistema de negocio. Y una segunda parte vamos a hablar de la circunstancia que ya salió sobre la aplicación del nuevo Código Espírituario basada en materia de negocio y etc. Entonces... Algo ya, cuantos y cuantos doctores, sí, es que nosotros, para entender o aprender cuando hacemos este nuevo Derecho de Familia, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, es que entender que hay ciertos milagros de este código un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma... ... 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 que se señala que no voy a poner la atención, porque yo a los sumos de los pedazos y considero que como el derecho de la atención, el proceso de la discusión parental y muy especial, la prestación alimentaria, algunas de las cosas, porque si no tiene claramente el contrato, no me dice que si quiero poner el voto de la presencia más, no puedo decir. Como adelantaba el doctor Axel, tal vez una de las figuras más novedosas, no puedo decir que hay una de las figuras sin derecho de parada, de excepciones de acción no se presentó nada, que tan previsto, que hay muchas veces en el derecho español y está previsto chico. Pero sí, en las claves, se lo remula en el derecho de origen. Y también en el 4, como el cariño, tiene la compensación económica la compensación económica tiene lugar. Cuando uno le dice con la discusión, quiere que el hombre se siente económicamente que en una situación con respecto al otro, y esa peor situación tiene como causa adecuada el matrimonio autístico. Si yo quede más pobre del hipólico, la causa que se miró y no se ha quedado más pobre es mi matrimonio autístico. Esto significa, si cuando yo compré gelosias, yo era pobre, y si mi futuro marido, después candidato a marido, ya era rico, y me seguía gobernándose toda, no me lo quejó el matrimonio autístico. Ya venía desde el matrimonio. ¿Sabes cuándo señala esto en general? Ustedes saben, también lo explico del doctor, que este código favorece una cantidad de modelos autísticos. Yo puedo tener el matrimonio autístico vivencial, puedo tener el matrimonio, y dentro de mi tipo puedo tener una unión contrimonial o un matrimonio muy simbólicano, tanto el matrimonio de lo que podríamos llamar de la discusión, donde un mujer, que tiene esa tarjeta, que es una de las razas, y el otro se encarga, que es la tarjeta, que es la tarjeta, que es la cantidad. Si sepan algunas comprensiones que tienen mucho dinero, y que tengan un compromiso de la discusión de la discusión general. En compensaciones económicas de la discusión, la compensación diferente de los artículos 4.1 y 4.2, y siendo muy dificultad, del código supermancial, no tienen una alteración en los otros. El objetivo de la discusión de daños es la discusión de la víctima a la discusión anterior a la discusión mediante una preparación crítica. Y en el caso de la discusión, en cambio, el constituyente de su individuo patrimonial banquista, por lo tanto, no es un científico de eliminación patrimonial, y esta constituyente se suicidó por una niña. También se abordó el tema de discusión que el dirigido a matar la constituyente, de su individuo patrimonial banquista, de su individuo patrimonial banquista, y también por una niña que dijo De Luz. La compensación económica que regulan, en los artículos 4.1, 4.2, 3.4, es único que la independencia de la culpa hoy no se dice la discusión. Con por excusión, se dedica un componente sustitivo cuando se trata de vulnerar el matrimonio, pues el nivel del matrimonio solo puede venir a compensación económica, y el conjunto del buen asunto. ¿Qué es lo que me pasa bien? ¿Qué es lo que me pasa bien? Bien. Aterruzarme la vivienda, cuando me la pasamos rápido hacia el progreso, la promoción de la vivienda también se usa en pautas objetivas. ¿Cuáles son esas pautas objetivas? El cuidado de los hijos, y cuando siempre se favorece el respeto familiar. Imagínate la vida. La situación económica más interna es la fuerza. Salud y el acto de los dos de los hijos, hay que nunca la competencia económica es el valor de la forma de cuenta. No, por ejemplo, con el centro bajo la redundancia, la opción del marco que da mucho cuando dice. Hoy es el tema de los dos que se tienen los cuidados de los hijos. Pero el otro sienta algún problema como el fin, que lo leo quizás si son ruedas, y la casa está preparada para molestarse si son ruedas. Entonces, el caso de la libertad de justicia, la gente va a dar cada persona. Y luego tenemos los intereses de otras personas, que no tienen que poder molestar. Estar con personas que podemos tener, lo que ha sido el auto-poderismo, lo que ha sido el auto-poderismo, lo que ha sido el auto-poderismo, y yo creo que la gente va a hacer. Esa es que el algún por uno, es un factor más admisible al, cualquier cosa que tenga un sobrieto y al fin, que se ha pasado, que se ha pasado, es un centro de circunstancias que haría haber algo que le ponen para el tiempo. Y solas también nosEtnz, lo que entendemos con tantas cosas, en cuanto a decir, bien, vale una adicción, y la minucia. No me importa cuántos plazos de expresión de dientes, además, puede que esté casada con un régimen de bomba de la maestra o con un régimen de expresión de dientes, lo que sirve en el juez es estar casado. Cuando cesan, en un poquito de plazo, cambio de circunstancias y causar interdisciplina, lo que sirve finalmente de los alimentos, lo que sirve en la provincia, es donde los alimentos, por principio, cesan, los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos. Esta norma tiene dos excepciones. Y en libertad, a favor de quien parece una enfermedad que era de preexistente al divorcio, tiene un pibre autosustentas. Si el alimentante casi se le obliga a sus perigos superiores, y ustedes recordarán acá que el antecedente y medio de esta norma son los artículos 203 y 208. Si es que el que se le obliga a sus perigos superiores, lo que sirve es que el que se le obliga a sus perigos superiores, lo que sirve es que no es un problema. Si el que se le obliga a sus perigos superiores, lo que sirve es que no es un problema. Si me puedo beneficiar, si puedo hacerlo sola, si puedo o no puedo, es que no, voy a depender en como voy hasta que pasemos en la estuve segmentaria de esta persona que está en la zona. Y el segundo, preciso, segundo, es decir, lo que hoy es el gobierno, lo que genera, es decir, aquellos alimentos de toda necesidad. Esto tiene una característica, que es decir, esta obligación no puede tener una inversión superior al número de grandes que duró el matrimonio, que no procede a favor del que recibe la venta y que no se puede tener una característica. Y el segundo, tercero, es decir, el artículo más clara, es decir, que se pasa, o que la cosa, se presenta como el principio, el principio de la semana que ha dado un tal, se quedará a los acuerdos de la semana. El segundo, tercero. El segundo, tercero. El segundo, tercero. ¿Los planes de la Cámara no ser un estímulo? El 8 de septiembre, el 2 de septiembre, el 15 de septiembre, el 15 de septiembre, el 45 de septiembre, el 28 de septiembre, el 31 del 0.01 de septiembre, el 33 óptimo, el 800, el 2 de septiembre, el 30 de septiembre… El 30 de septiembre, el 13 de septiembre, Hotline, que occ responded in Crisp bible. Purpleo y Почему de la Cámara no 터 dead? Tu impressas delito al strangería los frmingos, que超ó tu al crería de la D ridiciembre. y en el 15 de septiembre, viele durante de la Cámara no hacerlo, La DIP東名 del 40 era la DIP東 kennixtra, la Cámara no saker a robić, y các complementaria las cosas aprecian como el quechen, a que te Dogro y hacerlo, que es un problema. Va a la tabla nacional de apelaciones sobre que tiene este aspecto que se va a aplicar el protocolo y su situación. El protocolo es un formato que se ha mostrado y se ha aplicado a las funciones de situaciones con otras dudas. Este sistema es la fecha de soltar la indiferencia de los informes en el sector. En este caso, se ha aplicado el tema de los estudios que se han presentado en los estudios y se han presentado en los estudios de la ciudad de México. El sistema es un sistema de salud y la utilización de los estudios y la utilización de alimentos se ha reconocido por la mujer y su sabiduría que se ha tenido un intermedio y su sabiduría y su sabiduría y su sabiduría. También la mujer reconoce y le dice que lo va a mantener y apretado. Pero después, dice que el consejero que lo enreda, siempre paga y negocia. y 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 El 1 de junio del 2015 se les ha llegado a las propicciones de la intérprecia. Entonces, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Ahí es el café, ¿qué es lo que se pasa? Es el momento de su rezo porque era ojo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el café? ¿Qué le dice? ...no iba a dar a este otro... ... pero eso es una idea... ... el que tiene una situación de su interacción... ... y luego el esnido... ... va a ser... ... el fondo de la realidad es que vamos a... ... que en una... ... un interés de un interés... ... y se abre... ... aquí es que tenemos... ... el interés de un interés... ... y con la idea de la mental... ... el un ancio... ... el interés... ... recuerden que puede ser... es más o menos que esto, pero antes que esto. Y es que, en su pasión, así que vale ver, la verdad es que lo estás viendo por el distinto de la persona que me pasa mucho por el distinto. Entonces, ya que me está, no existe esto así. Y una pasión de comunicación, que se acusen con los alumnos, pero hoy tenemos la posibilidad de que si la que es oficial, la demanda que otro, que viene a presentar una foto económica, así que a México no se presenta. Esta es la foto también, se dice en el texto que es cierto, señores. El primer día en el sitio de la investigación se encuentra en el procesal, y en el momento que se la presentó, sólo puedo aplicar la edad. Porque toda procesal de financiación existía, y en el sitio de su opción del individuo, y en el momento a mí no se convierte, no se convierte en estar en vuestro individuo. ¿Qué es la lectura? Se ha tenido una sentencia, esta sentencia que mi infancia me había dicho, que mi señor era culpa, de curarles y abandono voluntario y maldiciosa. Esa es la foto de lo que no conoció ninguna de las experiencias. Pero, la nota es la lectura, porque la lectura es la lectura, porque la lectura es la lectura es la lectura, pero creo que está aquí la foto, y es el agosto de 2015, 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 creo que está en compromiso aquí la lectura. Este es elarian, con el actitud 7, el payente de 86, y tengo que tener los gracios de繼續 causado MP4, 38, 35— Lo que ha dicho el doctor de 2017, el actitud 7, que se debería traer el alusio. superpuncia de las cojones pendientes, y es el caso de los franceses, con un momento de analizadas en el transporte. Y en este sentido, ya tenemos varios tipos de páginas. La manera que las estructuras de salta y la plata, que es la manera que pega el servicio comercial, es el aspecto muy difícil. Hoy le haría una representación corta de la Cámara de Cristianas Líneas, que es impulsar prácticamente el proceso de la construcción de los ciudadanos aplicar más de los seguidos a lo que es 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 lo que es. Rec ADA, ¿no? ¿Cómo se pedía este Gund Lu, que me pueda hacer para el cento? Y esto se terminó nada así que me le ha convertido un documento de aloçar la criatura del excellente. Y ¿qué es el mismo? Es un poquito del box por actividad. Es una situación, ¿no? Esto también sería un polo alergia, que no está usted para se alucinarlo de su superficie. ¿Y por qué cumplir? Porque tuvieron las normativas que dan un hecho sobre el que ha cambiado todo su servicio. Y creo que ponemos la expresión de la vida social, y vos, 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 y vos. Y los micrófonos no conocen, pero no conocen mucho de los micrófonos, pero no conocen mucho de los micrófonos de la vida social, por lo tanto como he dicho, ¿cuáles fueron las condiciones? Y, en estos parches, es súper fascinado en el mismo estado de frecuentos, con todo dicho que no suele suministrar en cuanto a persona humana, con independencia de su cualidad afectiva. No corresponde preparando a la bienvenida desde el implícito de los ejércitos, únicamente con el mundo. Pero no se ha ido por el mundo. Otros parches que decían son de las raciones, tanto de la gente que encuentran en su determinado en cuanto a persona humana como los investigadores de infección de referencia materiales. El único que salió con este final, no puede ser de la primera, porque es lo que dice que es un supuesto que es un supuesto que es el siguiente entre cómics y que es lo que ha dicho ahora y con el hecho de la gente. Porque acá tiene que ver con su primer despacho, cuando se convierte en un poco, que la esperanza de personas con el latín, no la caja de cómics. Es difícil, es difícil. La esperanza de que el síguro es capaz. Cualquier persona puede que se apuntes, y no con el amor de estas personas. En un instinto, cuando se apuntes a los discos, diciendo que es el dolor, el dolor es el ideal, pero no el común es el sentido. Esto también se apuntó. El dolor de similidad tiene una minoría. Con fundamento en el principio, hay que no tiene un objetivo. Y no están recibiendo los artículos, en los dos discos, como el del mundo, y en los dos discos, porque los discos son los que dicen que hay una opción de la tradición, que al igual que la ciudad de la tradición, no están recibiendo los que van a trabajar, con los que no han dejo que se apuntó, y un gran distancia, en los cuatro mil de sus discos de los discos, La razón en cambio es porque el principio de la visión del color, la identificación de la visión y la visión de todo su visión y el carácter de humor al poder, porque el tipo de visión del color, que se veía a la visión de la visión del color, y el que se veía a la visión del color, y la visión del color, y el colectivo del color. Por tanto, el mundo no existe que es el caso de la gente. Y además, el caso de la gente, es que sólo el comparto. ¿Vale? Porque el derecho de la gente, porque el otro lado de un coño, como decía ahora. Ahora, el actual consagro es un cierto tipo. Para terminar con todos los intereses de vivir. Es que ya no está contable. Para terminar el méxico, terminar un lugar con el truco para llegar a la gente. Un servicio del propio, no tiene que ser. Gracias.